Hasta la semana que viene. Arrancamos, señores, ya somos grandes. Ahora sí, oficialmente, muchísima información, además de los dos súper invitados del día de hoy. Dante Sica, Ministro de Producción de la República Argentina, en la semana más importante, tal vez, de su gestión. ¿Por qué? Porque fue uno de los artífices del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Así que en un rato, con todos los detalles. Pero no la cuestión técnica, no las cuestiones de alto nivel, sino cómo puede afectar el día a día de nosotros, de los argentinos, este acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Y Fernando Bravo, lo dicho, les prometo que vamos a hablar de todo con Fernando. Es un lujo para nosotros tenerlo acá y vamos a tratar de aprovecharlo y que ustedes también la pasen bien mientras conversamos con él. Arrancamos, señores, con las puertas. Como estamos acostumbrados, tres puertas. La primera es política. Tiene que ver con Santiago Fioriti y Santiago va a hablar de María Eugenia Vidal. Atención. María Eugenia Vidal, arranca este domingo la campaña todos los detalles de la gran pelea en la provincia de Buenos Aires. Lucía Salinas va a hablar de las pericias que aterran a Cristina. Y finalmente, Marcela Pagano va a hablar del acuerdo con la Unión Europea. Y vamos a comparar la política exterior del kirchnerismo con la política exterior de Macri. Así arranca, ya somos grandes. Muy bien, ahora sí, ya estamos en condiciones de arrancar con la primera puerta, que tiene que ver, como te decía antes, con María Eugenia Vidal. Atención con Vidal en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes, Vidal rompe el silencio. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y de qué manera? Te lo va a contar Santiago Fioriti en un instante nada más. Pero es hoy la batalla más importante que tiene el gobierno, la de la provincia de Buenos Aires. Tiene una parada difícil, no solamente en el electoral, sino también en la cuestión de política interna. Todavía hay cierto resquemor en el grupo que acompaña a María Eugenia Vidal, porque Macri no quiso desdoblar las elecciones. Y hoy, increíblemente, contra lo que podía ser un pronóstico hace algunos meses, tiene más posibilidades Macri de ganar la presidencia en un balotage que María Eugenia Vidal de reelegir en la provincia de Buenos Aires. Con todos estos condimentos, Santiago, arranca el domingo, María Eugenia. Arranca el domingo, habla con Jorge Lanata en PPT. Es la primera entrevista de campaña que va a hacer Vidal. Hace mucho tiempo que Vidal no habla. Tiene algunas definiciones. Ella misma está preparando qué decir, cómo y cuándo y dónde. La próxima semana la vamos a ver muy activa en términos mediáticos. Exactamente. Va a arrancar con Lanata. ¿Sabés que a nosotros cada tanto nos interesa el rating? Bueno, a Vidal también. Mirá. Ellos tienen una planillita donde van anotando cómo le van los canales a Vidal y cómo va impactando el discurso. Esa es la primera... O sea, hacen un análisis de medios. Además del sondeo político, analizan cómo le van los medios. Cómo le van los medios, las reacciones en las redes sociales. Vidal, ella misma está delineando qué decir porque la estrategia hoy es confrontar con el kirchnerismo. Su candidato, el candidato que va a confrontar con Vidal es Axel Kicillof, que en este momento en la provincia de Buenos Aires, me contaron hoy, Vidal está perdiendo. ¿Por cuánto? Está perdiendo por oscila entre los 4 y los 7 puntos, según la encuesta. Vidal cree que una vez que ya salga a escena y contraste el modelo con el kirchnerismo, va a empezar a subir. Va a empezar a crecer. En los últimos días creció Vidal, pero porque creció Macri a nivel nacional y la arrastró un poquito. En realidad no es que la arrastró, sino que le quitó un poco de peso, que era lo que la tiraba para abajo. ¿Con quién va a recorrer Vidal la provincia de campaña? Mirá, hace muy poquitos días la llamó a Vidal, Elisa Carrió, y le dijo, contá conmigo para hacer campaña en la provincia. Carrió tiene domicilio en la provincia, se va a poner Vidal a campaña al hombro y va a salir primero con Carrió y después con Mauricio Macri. Mauricio Macri, tenemos algunas placas para compartir, está débil en muchas zonas del conurbano, en algunos sectores de la primera sección, también en la tercera, localidades como Loma de Zamora, José C. Paz, Moreno, Florencio Varela, La Matanza. Esas son las zonas más difíciles para Cambiemos o para Juntos por el Cambio. Allí Carrió la va a acompañar a María Eugenia Vidal tratando de ayudarla a subir las encuestas. Pero claro, acá el dilema no es Vidal, sino Mauricio Macri, que en 2015 Vidal ayudó a Macri a ser presidente, arrastró hacia arriba. Hoy la pregunta que se hacen los funcionarios de la provincia de Buenos Aires es si Mauricio Macri va a subir de la mano de María Eugenia Vidal. Va a haber corte de boleta en la provincia de Buenos Aires y ese es el temor de Macri y la fortaleza de Vidal. Muy bien, atención, porque dice Vidal que si logra un corte de boleta parecido al de 2015, gana. Lo que pasa es que todavía está difícil porque no hay un tercer candidato que pueda generar una migración de votos tan importante como la que necesita la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Un ratito más te digo. Hay un objetivo que se puso Vidal, miró los números de 2017 y dijo si logro en las PASO lo que reunió Esteban Mulrich en la primera vuelta en las elecciones del 2017, gana las elecciones. ¿Cuánto sacó Esteban Mulrich? 3.900.000 votos. El 41% de los votos. Le ganó en las generales a Cristina Kirchner que sacó 3.500.000, o sea, el 37%. Muy bien, ese es el número mágico. Ese es hoy el objetivo, el número mágico de Vidal. Muy bien, seguimos. En un rato vamos a hablar de esto con Dante Sique, con Fernando Bravo, los invitados nuestros del día de hoy. En un rato está llegando también el ministro de Industria de la República Argentina. La segunda puerta, como te decía, como siempre, tiene que ver con la cuestión judicial y la abrimos en este momento. El temor de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con qué tiene que ver esto? Con algunas pericias que está haciendo la justicia y que pueden complicarla un poco más en este año. Súper judicial y súper electoral. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Diego. Una pericia esperada y una pericia que puede complicar a la expresidenta que está siendo juzgada por corrupción en la obra pública en Santa Cruz. A quien favoreció, según la justicia, Cristina Kirchner, a su socio comercial y amigo, Lázaro Báez. Te vamos a mostrar algunas fotos, Diego, y vamos a ver de qué rutas se tratan. Mirá esta ruta, ruta número 3. Esto es en el límite entre Santa Cruz y Chubut. Esta ruta se licitó hace más de 8 años. Mirá los números de esta ruta. A ver. Cuando se licitó y se la dieron a Lázaro Báez, costaba 674 millones de pesos. ¿Cuánto hizo Lázaro Báez con dos de sus empresas sobre este camino? Solo el 37% de toda la obra. Mirá cuánto se terminó pagando por esta ruta. 2.892 millones de pesos. Y mirá, este es el mayor número. 329% de sobreprecio. Estos son informes que ya hizo Vialidad Nacional y que ya hizo la Fiscalía de Gerardo Policita. Y por números como estos, es que esta causa está hoy en juicio oral. Pero el Tribunal Oral Federal, dos, que está juzgando a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez y a Julio De Vido, ordenó que estas rutas se periten nuevamente por pedido de la expresidenta. Pero te damos otro ejemplo. Esto era Ruta Nacional número 3. Mirá este camino. Ruta número 288 en la provincia de Santa Cruz. Ahí también. La ruta tuvo unos pocos kilómetros. de pavimento y después, mirá. Ese ripio que está ahí, es que ahí cortó la ruta. Es que ahí cortó la ruta. Ahí se termina, no hay más. Son unos pocos kilómetros. Hasta acá llegamos, como dice Tinelli. Hasta acá llegamos. Pero no es que hasta acá llegamos y no cobramos más. Hasta acá llegamos y Lázaro Báez cobró por esta ruta. Y mirá los números de esta ruta. 226 millones de pesos cuando se le adjudicaron. El avance fue más o menos igual que el anterior, un 35%. Mirá cuánto se pagó. 35, 357 millones de pesos. Un sobreprecio de casi el 60%. Duplicó su costo inicial y la obra ni siquiera llegó a un 50% de realización. O sea, vos vas hoy, Lucía, por esa ruta y en un momento te encontrás con un ripio. Claro, vos sos del sur. Y te encontrás con eso, tal como está en la foto. Aparte con un ripio que ni siquiera está apisonado, trabajado, sino que se dificulta mucho para la circulación y era un camino importante para conectar varias localidades de la provincia. En un rato estamos hablando de esto con Dante Sica, ministro de Industria de la República Argentina y con Fernando Bravo, gran amigo que estaba invitado aquí en el programa. El tercer ejemplo, Ruta 40. Ruta símbolo. Si hay un símbolo, perdón, Lucía, si hay un símbolo de la República Argentina, sobre todo para que nos gusta andar en moto, andar en auto, recorrer el país, es la Ruta 40 que cruza la Argentina de norte a sur. Ahí también hubo sobreprecio. Sí, porque aparte este es uno de los corredores turísticos más importantes que tiene la provincia de Santa Cruz. Por supuesto, todas las obras que se licitaron durante el kirchnerismo fueron adjudicadas al Grupo Austral de Lázaro Báez. Mira estos números. Un solo tramo de esta ruta costó 92 millones de pesos cuando Lázaro Báez ganó la licitación. El avance fue un poco más que en otras obras, del 40%. 85%. Pero mirá de cuánto fue el sobreprecio. 85%. Lázaro Báez cobró 173 millones de pesos por este tramo sobre la Ruta 40, obra que nunca se terminó como las demás. ¿Qué sucede? Esto para la Fiscalía y para el juez Julián Ercolini que mandó la causa a juicio oral ya está corroborado. Pero Cristina Kirchner dijo no, hay que licitar todo de vuelta, hay que hacer un peritaje completo. El tribunal dijo vamos a hacer un peritaje solo sobre estas rutas. Muy bien, ahí está. Estos son los números iniciales. Y la pericia se va a sumar a la causa. Esto es solamente a ojo, analizándolo, viendo número contra número. Ahora va a haber expertos, va a haber peritos que van a confirmar esto en la justicia una vez más. Porque como decía Lucía, esto ya se ha peritado, pero por pedido de la imputada se vuelve a peritar. Bueno, va a haber estos números que te estamos anticipando esta noche acá en Ya Somos Grandes. Lo veías recién al ministro Dante Sica, lo veías a Fernando Bravo, se charla con ellos en un rato. La salud de Florencia Kirchner. Atención, porque la justicia dispuso que Florencia tiene que presentarse en la embajada cada una cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Y esto es muy importante que lo sepas antes de escuchar al padre y la hija de Florencia Kirchner, a Camilo Baca Narvaja. Es muy importante que entendamos que la justicia argentina, a través también de peritos médicos y de expertos, no cree tanto, tiene dudas, no tiene plena certeza sobre la situación de la salud de Florencia. Creen incluso que podría tener alguna otra cosa de la que ella está diciendo, que podrían haber modificado la situación de salud de Florencia cuando lo presentaron ante la justicia. Por eso es que ahora la justicia, Lucía, le está pidiendo a Florencia que se presente. Sí, el Tribunal Oral Federal 5, que va a juzgar a Florencia Máximo y a Cristina Kirchner por lavado de dinero y por asociación ilícita, ordenó, ya mandó un exhorto a través de la Cancillería, la Embajada Argentina en La Habana, para que Florencia comparezca ahí. Tiene que presentarse y decir, estoy recibiendo en tal lugar cada 30 días, dijo el Tribunal. Claro, porque el padre de Elena, la hija que tienen, Florencia Kirchner, con Camilo Baca Narvaja, justamente Camilo Baca Narvaja, dijo que su tratamiento es ambulatorio y dio algunos detalles de cómo está la salud de la hija de Cristina. Míralo. Mira, esa la verdad es que no está bien. Imaginate que tener que estar en otro país, en Cuba. Fue lo que significa esto, que no puedo estar con Elena, con su hija. Él se está con el linfodema y un cuadro de estrés postraumático con depresión muy fuerte. Y es un tratamiento integral que le están haciendo allá, que es de toda la semana. Bueno, la justicia tiene algunas dudas, la justicia argentina, y entonces le pide que comparezca ante la embajada para saber que efectivamente está ahí y que está a disposición de la justicia. Saben ustedes que las sospechas son fuertes porque en Cuba no hay extradición y Florencia Kirchner es la única de la familia Kirchner, de los más cercanos, del círculo más íntimo, que no tiene fueros por ser legisladora. Muy bien, tercera puerta del día de hoy en este caso es con lo económico. Fíjense ustedes, de Angola a Europa, ¿a quién le vendemos? ¿Se acuerdan de Cristina Kirchner? ¿Se acuerdan de ese viaje, de esa gira mágica y misteriosa de Cristina Angola con Moreno? Mirá. Va a venir una segunda tanda también vinculada con más laboratorios, con farmacia, con muchas cosas que todavía nos faltan traer y mostrar. La cabra, la cabra. La cabra clonada que cloné yo, que clonó Victoria, que se llama Victoria, que la dejamos también. ¿El qué? Los pollos. Me están haciendo así. Los pollos. Y también, a ver, ¿dónde está Suárez? El barco, Che Mariba, la empresa argentina que trajo, que trajo todo. Gracias, Suárez. Del sindicato del Suárez, que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. A Suárez, que me hace cada lío por ahí, pero yo lo quiero mucho igual. ¿Saben a quién estaba elogiando Cristina? Al caballo Suárez, a uno de los sindicalistas más corruptos y salvajes de la historia argentina, al que hace poco el presidente Macri lo culpó de ser uno de los responsables de que Argentina tenga los aranceles de puertos más altos del mundo. Ese hombre que ahora además está detenido, está con prisión domiciliaria el caballo Suárez porque ha sido confirmada la condena en la justicia. A esa persona estaba recién, ustedes lo veían elogiando a Cristina Kirchner con la familiaridad de siempre. Pero hay uno más de Cristina en Angola y después Marcela Pagano te cuenta qué pasa con la Unión Europea. Míralo. Grifería. Ah, batidoras, licuadoras, anteojos, las mochilas que no hacíamos. Es insoportable. Es insoportable. Muy bien, es insoportable. ¿Qué para decir? También me explicaciones en la justicia, Moreno. ¿Ah, sí? Lo que nos proponemos es que, no te olvides, digo, que votes a conciencia, que tengas un poco de memoria y revisemos qué modelo de Argentina tengamos. Porque vamos a tener, porque del voto se define un modelo de país. Esto que estabas viendo en pantalla que te estaba mencionando, Diego, es de mayo del año 2012. Nos prometieron un intercambio comercial con un país que para muchos era hasta desconocido en el mapa. Lo cierto es que de todo eso que se prometió te quiero contar qué fue lo que pasó después. Vamos a mirar ahora nuestros compañeros del diario La Voz. Hicieron una nota dos años después. Apenas dos años después. ¿Qué había pasado con una de las empresas que se mencionaban como un ejemplo? Sí. La empresa Senor, que había sido la que diseñó un montón de cosechadoras. Estuvieron en Plaza de Mayo, se sacaron una foto, la expresidenta también. Se suponía que íbamos a venderle todo este tema de producción de material para el agro a Angola y eso nos iba a redoblar la apuesta en términos de ingreso de dólares. Bueno, dos años después de eso que veías en pantalla, de ese anuncio de Cristina, esta fábrica no solo cerró y se dispuso su quiebra sino que encima empezó a ser analizada por la justicia, por malversación de fondos y por defraudación al fisco. Es decir, por el lado de lo que era una promesa para el agro porque iba a entrar dólares, porque iba a haber maquinaria de Argentina en el mundo, eso no sucedió pero te quiero mostrar algo más porque no fue el único caso. Fijate en el año 2017 lo que pasó con lo que íbamos a importar. Un modelo 100% argentino, el modelo comercial de la salada que iba a llegar a Angola, que se iban a vender desde calzado, indumentaria, las pymes iban a poder colocar sus productos como decía la expresidenta, alimentos, todo tipo de cosas que se vendieran en la salada iban a llegar con esta misma modalidad comercial a Angola e iban a ayudar a nuestros empresarios pymes, a los emprendedores. ¿Qué pasó? Bueno, hasta el propio en su momento Jorge Castillo, digo 2017 porque recordemos... Otro también con problemas con la justicia. Claro, porque digo, si tengo que hacer memoria no termino más, Diego. Otro que también terminó con problemas en la justicia y con un problema que todavía no está solucionado. ¿Qué terminó diciendo? La salada nunca se instaló en Angola ¿por qué? Porque a mí no me dieron ninguna garantía y yo no trabajo así. Pero bueno, ellos fueron funcionarios. Lo cierto es que sin seguridad jurídica no podemos hacer nada. Plata en mano, disculpame la frase, plata en mano, culo en tierra, dijo. Igual me río porque Jorge Castillo que es el que maneja la salada uno de los mercados informales más grandes de América Latina reclama seguridad jurídica. Es gracioso. O sea, reclama seguridad jurídica en Angola. Y por eso no se instalaron en Angola. Ahora, en 2012 estuvieron en un viaje en donde llenaron de cotillón un avión en contra de un multimedia muy importante. Dijeron que iban a llegar inversiones y fíjate, dos de los empresarios que habían sido mostrados como un ejemplo a seguir que iban a traer divisas al país, bueno, los dos con problemas judiciales y encima nada de esto sucedió. Pero te digo una cosa, hay un cambio de época. Vos podrás decidir si te sienta bien o no. Lo cierto es que también hay empresarios de nuestra industria que están criticando el actual modelo de comercialización. Hay mucha polémica con el acuerdo con la Unión Europea, por eso está Dante Sico y acá muchos empresarios sobre todo vinculados al agro y sectores primarios festejando fuertemente y muchos vinculados a la industria con dudas y con quejas. Absolutamente. Se acaba de anunciar este acuerdo con la Unión Europea que en definitiva ¿qué busca? Saldar en principio en el corto plazo y ahora se lo vamos a preguntar al Ministro bien, ese déficit que hay comercial con Europa. Nos faltan 2.000 millones de dólares nada más para que quede en equilibrio la balanza comercial. Son dólares que ni más ni menos van a hacer bajar un poco esa necesidad que tiene Argentina de que ingresen divisas. Pero no solamente eso, como te estoy mostrando en pantalla, la inversión extranjera directa se presume que se va a duplicar para llegar a por lo menos 80.000 millones de dólares. Esto es importante tenerlo en cuenta porque además hoy el presidente Mauricio Macri habló de un nuevo acuerdo que se está negociando. Cancillería y también el ministro que ahora nos va a comentar un poco están negociando un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Cambio de época y dos modelos de Argentina con el mundo. Muy bien, ya está acá en el estudio Dante Sica, ministro de producción y que tuvo mucho que ver con este acuerdo. En un rato hablamos también con Fernando Bravo de política, de elecciones, de todo, de la vida también y de la carrera de Fernando. Nos encanta que esté acá con nosotros. Ministro, buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. El acuerdo con la Unión Europea. Primero, de entrada le pregunto, ¿va a perjudicar la industria en la Argentina? No, al contrario. Primero, este es un acuerdo muy importante y que creo que cuando pase esta burbuja de esta euforia y de estos primeros días y cuando lo podamos mirar en perspectiva dentro de unos años vamos a ver que este acuerdo va a marcar un antes y un después desde el punto de vista de la proyección de la Argentina y de la estructura económica argentina. Acá estoy en un programa con gente muy joven y claramente lo que estábamos viendo recién de Angola y toda esa, si querés, esa década en donde tuvimos o no tuvimos una política exterior coherente de alguna manera nos condenó a una economía mucho más cerrada con baja competitividad con muchos fracasos en materia productiva. Yo creo que este acuerdo es una fenomenal ventana de oportunidad desde el punto de vista de la salida. que dicen van a importar un montón de cosas nosotros no podemos competir pagamos un montón de impuestos la Argentina no es competitiva vamos a tener que exportar impuestos nunca vamos a poder competir con un producto europeo por ejemplo. Yo digo diciendo con eso por varias razones desde que cerramos el acuerdo el viernes el presidente nos encomendó que ni bien llegáramos a Argentina hiciéramos todo un proceso de comunicación abierto, transparente cristalino como es todo el manejo de nuestra administración desde el lunes estamos reunidos estuvimos reunidos con sectores empresariales estuvimos reunidos con los sindicatos antes de ayer cité a las tres centrales obreras para explicarles del acuerdo y tenía que en generar el sector empresarial en la medida que le confirmamos cómo ha sido la oferta cómo hemos respetado las sensibilidades este es un acuerdo muy equilibrado había muchos fantasmas que íbamos a pagar el acceso a la Unión Europea del mercado agrícola con la posibilidad entre comillas de entregar el mercado industrial y eso no ha pasado digamos respetado la sensibilidad de los productos un sector en el día de ayer cuando estuvimos reunidos en Olivos con el presidente y con Jorge un sector como es el sector calzado ustedes lo conocen un sector netamente pyme muy golpeado de empresas muy golpeado por lo que ha sido en especial en toda su rama de calzado deportivo pero donde hemos respetado la sensibilidad está en canastas entra muy rápidamente a Europa nosotros tenemos productores de calzado de alta gama en el segmento de alta gama algunos casi artesanales que pueden entrar muy rápidamente y todas las desgrabaciones en sectores a 10 y a 15 años un logro en este acuerdo la Unión Europea no firmaba acuerdos en donde las canastas no fueran menores de desgrabación a 10 años nosotros conseguimos hasta 15 y logramos que ellos puedan entrar rápidamente y a través disculpame de uno de los mecanismos que se llama regla de origen estamos cuidándolo y han salido muy satisfechos cuanto más había mucho tema de si querés de prejuicio y de con respecto a algunos temas diciendo no tengo la última información y la verdad que cuando uno mira y le estamos dando información estamos llevando mucha tranquilidad fíjate las declaraciones de la mayoría de las cámaras empresariales que han participado lo cambio de tema lo saco del acuerdo con la Unión Europea pero obviamente lo mencionaba Marcela ya que estaba aquí queríamos preguntarle ¿cómo define la situación económica de la Argentina hoy? lo que estamos viviendo es claramente en esta situación estamos muy lejos de lo que fue más lejos de lo que fue el epicentro de la crisis estamos empezando desde el punto de vista de la micro a ver empezar a ver resultados todavía muy heterogéneos si querés en algunos sectores estamos viendo que con respecto al mes el término anual sigue habiendo caída pero ha desacelerado estamos viendo recuperación en algunos sectores hay algunos indicadores líderes que uno tiene que mirar ustedes miren lo que es el caso de acero cemento lo que está pasando también el aluminio lo que está pasando en papel que en general tiene que ver con todo el abastecimiento a la demanda del sector alimentario empiezan a dar las primeras señales de recuperación estamos cerrando el proceso paritario nosotros abrimos el proceso paritario en el mes de abril marzo y tenemos ya casi 5 millones de trabajadores que han mejorado su nivel salarial y esto se empieza a notar en el consumo algunos instrumentos como hemos podido negociar en el sentido del programa hora 2 extendiendo y bajando las tasas de interés están dando los primeros resultados en el consumo así que estamos viendo que empezamos en una etapa somos muy optimistas con respecto a los resultados todavía lento en términos de recuperación una recuperación a nivel de actividad y desde la macro claramente estamos mucho mejor que estábamos hace un año y que estábamos en diciembre del 2015 todavía los temas de incertidumbre electoral no nos permiten que ese riesgo país de alguna manera pueda bajar un poco más fuerte a ver ahí está estamos con la música del spoiler claro ahí está el spoiler Marcela Pagano ustedes saben Marcela Pagano les contamos al ministro Fernando Bravo te anticipa ahora lo que va a pasar más adelante la viene pegando te digo Marcela Pagano y en este caso con un tema sensible que es la inflación ¿cuánto va a ser la inflación del año que viene? bueno lo tenemos al ministro acá las proyecciones del gobierno ¿cuánto cree el gobierno que va a ser la inflación 2020? parece un montón parece lejano pero seguramente vos si estás pensando en alquilar en ver cómo negociás un contrato y demás incluso cuando hablas de tu paritaria tenés que tener presente este número porque si no ¿cómo proyectás? para el gobierno la inflación el año que viene va a ser esta que ves en pantalla 26,1% esta es la inflación que figura en el presupuesto oficial presupuesto que se empieza a negociar ahora y claro vos dirás pero puede haber un cambio de gestión un cambio de modelo económico bueno se va a trabajar sobre esos números sobre todo cuando se apliquen también los ajustes de paritaria para el año que viene inflación ministro es un tema que sigue preocupando es uno de los principales temas de ocupación no solo de la población sino también del propio gobierno nosotros tenemos una política antiinflacionaria que no estamos inventando nada estamos haciendo lo que han hecho todos los países que han logrado en los últimos 20 30 años vencer la inflación no solo aquellos países centrales que uno muchas veces mira sino los países si querés del barrio los socios comerciales lo que ha hecho Chile lo que ha hecho Perú lo que ha hecho Brasil lo que ha hecho Uruguay entonces esa política que es tener consistencia fiscal ir al equilibrio primario mantener la autonomía del banco central no emitir para financiar al sector público pero creo que para julio se está esperando una inflación del 2% yo no quisiera hacer pronósticos porque después damos números y que de alguna manera puede generar alguna expectativa distinta lo que estamos observando es desde la aplicación mucho más rígida y la aceleración de este programa de consistencia salvo el mes de marzo que tuvimos ese impacto por algunos precios de alimentos y en especial por los bienes regulados estamos viendo una tendencia de descenso de la inflación claramente sigue siendo todavía una inflación muy alta estamos teniendo inflaciones mensuales en los cuales para muchos países es la inflación anual pero lo que tenemos que observar es la tendencia y lo que estamos mirando es la inflación de abril ha sido mejor que la de marzo la de mayo mejor que la de abril y nuestra expectativa es que continúe este proceso hay que tener en cuenta lo siguiente en un país como la Argentina que viene de décadas de procesos inflacionarios estructurales tenemos contratos indexados formación de precios muy atados a la moneda dura que todavía sigue siendo el tipo de cambio frenar de cuajo la inflación pero sacar la fuente es como un tren que viene a 300 kilómetros por hora vos empezás a frenar le cortaste el combustible aplicaste los frenos pero es un proceso que nos va a llevar digamos unos años hasta poder lograr la inflación que queremos pero lo importante es que manteniendo la consistencia de este programa en términos de variables fiscales y monetarias vamos a lograr dar esa batalla definitiva contra el proceso inflacionario ministro sabemos que tenía un compromiso así que gracias por haber venido aquí al programa ha sido muy amable queríamos conversar con usted en esta semana de acuerdo con la Unión Europea así que gracias por haberse hecho el tiempo está Fernando Bravo pero lo queremos presentar de esta manera mirá y en todas partes he dicho y permítanme que lo repita hoy porque es como un rezo laico y una oración patriótica que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta como juntos hacia donde marcha porque luchan tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo que marchamos que luchamos para constituir la Unión Nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra fraternidad y para todos los hombres del mundo que es el amistad del suelo argentino Fer estabas ahí en ese momento estabas ahí cerquita habías sido el locutor de ese acto estaba ahí no solo yo el locutor sino que habían estado también Graciela Mancuso Daniel Ríos yo el negro merellano nos fuimos alternando en distintos actos pero esa noche y la noche de ferro que fue otro acto muy importante acto fundacional digamos del momento alfonsinista estuvimos estuve yo y ese año bueno y ese momento de la plaza es realmente yo escucho una vez más ese encendido final de Alfonsín y me genera una emoción muy grande por todo lo que significó ese momento porque era para la Argentina el momento era una refundación del país un retorno a la democracia una esperanza que se ponía en marcha muy fuerte después del año muy oscuro se veía la luz y no es un hecho si nos detenemos solamente en el discurso creo que nos equivocamos hay que detenerse en el momento en el contenido de la situación y en lo que significaba para el país el retorno me parece que la multitud millón y pico de personas lo sintieron de esa manera esa noche ahí eso visto de esa noche pero si lo ves hoy con todo lo que estamos hablando con la pobreza con la corrupción que describía recién Lucía con las elecciones tan jodidas que se vienen este año ¿cómo lo ves desde hoy a eso que pasaba esa noche? bueno lo veo lo veo de una manera distinta me parece que en aquel 83 había mucho por hacer y se comenzaba definitivamente una etapa nueva y a mí me parece que ahora en este tiempo eleccionario hay como dos modelos muy enfrentados que en aquel momento no estaban yo me parece que todos los que en aquel momento participamos porque también es cierto yo lo he dicho muchas veces alguien me pregunta bueno pero ¿cómo te juzgaste en aquel momento a participar en un acto? pero es que era un momento refundacional se juzgaban muchas cosas era un retorno a la democracia y yo pensaba y lo sigo pensando que Alfonsín era el hombre por eso me acerqué a su propuesta como tantos otros que nos acercamos a la propuesta de Beijing que era el hombre que podía generar digamos un estado democrático duradero como finalmente ha terminado siendo hoy la democracia creo que no corre peligro si lo que hoy me parece que está claramente explicitado en las propuestas electorales que hay dos modelos de país que de pronto se están disputando el futuro ¿cómo definirías a cada uno de esos modelos? Pichetto dice hay un modelo democrático y un autoritario ¿vos cómo los definirías? Mirá yo no soy un analista político Diego tengo platea privilegiada por tantos años en los medios pero yo si me apurás coincido con lo de Pichetto pero no solamente coincido con lo de Pichetto por el hecho del modelo autoritario o no el tape que ustedes acaban de pasar con Angola da vergüenza da vergüenza que una presidenta haya operado de la manera que ha operado y los discursos que hacía en este lugar como dan vergüenza muchos de los discursos que ha hecho me hacía acordar cuando Moreno se le acercaba para apuntarle me hacía acordar a López Rega cuando le apuntaba a Isabelita en el estadio de Ferro ¿te acordás? ¿eh? aquel famoso discurso donde Isabelita titubeaba y López Rega de atrás le apuntaba era obsceno lo que veíamos recién bueno ese modelo me parece de país es una clara muestra o ese discurso mejor dicho es una clara muestra de cómo es el manejo del poder y qué ha ostentado el poder desde el kirchnerismo ¿no? Fernando Octavo dos preguntas en una ¿qué pensás del gobierno de Mauricio Macri y qué crees que pensaría Alfonsín del gobierno de Mauricio Macri? no, no no estoy en la altura como para pensar lo que pensaría Alfonsín sería una tres vidos de mi parte yo era bueno Alfonsín no nada de ninguna manera yo lo que pienso del gobierno de Macri que cambió algunas cosas y lo que todo el mundo esperaba que cambiara que era el tema de la economía lamentablemente no le ha salido bien han cometido muchos errores reconocidos por ellos en un primer tiempo yo no tengo los números tan presentes pero en un primer tiempo Macri bajó la inflación a la mitad ¿no? tuvo el en la primera creo que el primer ejercicio llegó al 20% de inflación lo que pasa es que subestimaron el impacto de la devaluación de salir del CEPO también se cuestiona por qué no dijeron con lo que se encontraron cuando empezaron los ministerios no solo en la economía todos los ministerios pero esa soberbia que tuvieron me parece reconocida por ellos en un primer momento les está costando les está costando realmente caro ¿crees que la gente le va a dar una nueva oportunidad a Macri ahora? ¿cómo? ¿crees que la gente le va a dar una nueva oportunidad a Macri? y yo no sé si le va a dar una nueva oportunidad yo me lo pregunto a diario si le voy a dar una nueva oportunidad pero te imaginamos perdón vos te lo preguntás a diario Fer me lo pregunto a diario si hay que darle una nueva oportunidad yo me parece que va a correr mucha agua bajo el puente hasta el mes de octubre cuando vengan las elecciones y vamos a ver qué pasan lo que yo sí estoy convencido que aquellos que se equivocaron pueden corregir pero los que tienen el ADN de la corrupción es muy difícil corregirlos ¿cómo te imaginas la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en caso de que lleguen a ganar? ¿quién crees que va a gobernar efectivamente allí? Daría toda la sensación los pronósticos por los comportamientos conocidos porque no tenemos la bola de cristal para saber si ganan qué van a hacer a partir del 10 de diciembre pero por los comportamientos conocidos a mí me parece que la señora tiene el carácter lo suficientemente templado como para que nada se haga sin su consentimiento me parece de hecho bueno en la conformación de listas esto se vio clarísimo claramente como primer síntoma pero no solo la conformación de lista el hecho inédito e insólito que ella venga y diga vos vas a ser mi presidente yo le decía en la radio creo que hoy o ayer ya ni me acuerdo tantas horas pero que es candidato a prescindente Alberto Fernández porque da la sensación esa que va a asumir si es que gana una fórmula en la cual el presidente está prácticamente vaciado de poder Alberto se quiere mostrar con una suerte de poder de autoridad el manejo de la lapicera las decisiones las voy a tomar yo y todo lo demás pero me parece que tiene que generar gestos mucho más contundentes como para que eso sea realmente creíble Fernando vos antes decías que no había en su momento cuando hablábamos de Alfonsín un modelo de país con tanto antagonismo entre la proyección de lo que estamos viviendo si asume un gobierno u otro ¿por qué pensás que en este tiempo no se pudo construir una tercera alternativa? Lo lamento profundamente me parece que hubiese sido muy saludable que una tercera vía se hubiese podido construir lo que pasa que todo condujo a la polarización seguramente por alguna conveniencia electoral se polarizaron las cosas pero realmente fíjate vos que la tercera vía digamos con alternativa federal donde hipotéticamente se iba a generar una vía diferente terminó en la nada se produjo ahí una diáspora realmente increíble Massa por un lado Pichetto candidato si te cuentan esta historia en el momento en que se produjo la foto de Schiaretti Urtubey no lo podés creer que en tan poco tiempo todo haya estallado por el aire ¿no? ¿y cómo te cayó la decisión de Pichetto vice de Macri te sorprendió te pareció una buena jugada tenés algunos reparos me pareció sí una jugada que el gobierno hace o Macri hace en una situación también apremiado por las por las circunstancias ¿no? también apremiado por las circunstancias pero fue un golpe de efecto un golpe escénico digamos este muy fuerte ¿no? hay otros peronistas que creo que son valiosos o han sido valiosos en su momento para el armado que han quedado postergados el caso de Monzó por ejemplo ha quedado postergado ha quedado corrido eso en algún lugar a mí me revela que a lo mejor esta apertura ha sido hasta Pichetto que la puerta se abrió con Pichetto y se cerró detrás de él exactamente y se cerró detrás de él lo que no sería bueno para el gobierno porque si hay que generar una apertura me parece que tiene que mostrar que la apertura es más amplia y es más más interesante yo estuve hoy con Santilli también en la radio Santilli cuando le preguntamos esto él dice que no que Monzó es un hombre que está en la trinchera que sigue trabajando que no para nada está separado y demás pero a mí me parece que hay otras personas muy influyentes a Macri que no sueñan o no ven de buen grado que más allá de Pichetto haya una apertura a otras a otras figuras coincido obviamente por una cuestión personal por la amistad que tenés con mi viejo por el tiempo que laburaron juntos sé de algunas cosas que les tocaron vivir incluso algunas juntos a la salida de la radio con el kirchnerismo alguna suerte de scratch en algún momento difícil de la Argentina ¿te preocupa de lo personal que vuelva eso? digamos ¿cómo lo vivís vos como personalidad pública que expresa sus ideas y que sabe que a veces eso trae consecuencias a veces violentas si yo creo yo creo que efectivamente esas cosas van a volver los scratches la devalorización esas cosas van a volver sin duda alguna a volver pero ahora que habrá que prepararse o sea que en eso si hubo un cambio al menos en la libertad de expresión vos sentís un cambio si yo no creo que en aquel momento del kirchnerismo hubo no hubo libertad de expresión yo creo que la hubo lo que pasa que habían unas estructuras mediáticas armadas para que cada vez que uno dijese algo era efectivamente escrachado demonizado vituperado insultado desvalorizado y todas esas cosas ¿no? ¿te pasó de atravesar la grieta con familiares o amigos de por ahí gente que se distanció en el último tiempo por el tema de la grieta ¿la sufriste también en lo personal o no? no, no, no en mi familia no hemos podido hablar civilizadamente del tema pero no tengo grieta yo no generé grieta con nadie pero también tengo memoria que en tiempos difíciles de los que nos pasó con tu papá el día que tuvimos que salir con la policía de la radio algunas personas que eran de mi estima y que obviamente no pensaban lo mismo que yo pero jamás levantaron el teléfono para decir che lo lamento profundamente lo que te pasó no coincido de más y esas cosas no las olvido no sé si estás haciendo referencia a él no te lo quiero preguntar porque por algo no has dicho el nombre pero pienso en aquel momento en Radio Continental esa convivencia con Víctor Hugo Morales que también en un momento se transformó también muy tensa ustedes compartían el pase como se dice en la radio terminaba un programa comenzaba el otro a hoy que pasó tantos años ¿cómo recordás eso? no, eso lo recuerdo yo llegué a esa radio y tenía buen trato con todo el mundo inclusive con el señor Morales no teníamos ningún inconveniente pero en algún momento él opinó de una manera muy muy destemplada haciendo referencia a una persona que es de mi conocimiento y es de mi absoluta confianza en cómo ha sido su proceder profesional durante tantos años y yo directamente salía a defenderlo en mi horario y ahí se rompió el vínculo que teníamos y después nunca más volvieron a conversar ni nada no, no nunca más quiero aprovechar que está Fernando Bravo para hablar de alguna otra cosa yo pensé que veníamos a hablar del precio justo a eso iba a eso iba ahora lo hace Lizzie Tagliani el precio justo ¿la viste a Lizzie en el precio justo? ¿cómo? lo hace Lizzie Tagliani el precio justo sí, por razones horarias que no la puedo ver pero la vi un par de días sí, es buena Lizzie sí, sí tiene una gran impronta tiene un precio justo lo que tiene de bueno es un esquema televisivo muy estructurado y muy rígido pero lo que el animador tiene que tener es un feeling con la gente sacar de la gente lo mejor y Lizzie lo hace muy bien Lizzie lo hace te gusta el precio justo de Lizzie te gusta está probado por Fernando Bravo no, no no soy nadie para probarlo el precio justo con tu conducción Fer es la gran referencia cuando todos escuchamos que volvía el precio justo era obviamente espero que a Lizzie no le pase lo que me pasaba a mí la gente se volvía loca te acordás cuando ganaba te besaban yo me acuerdo que me corrieran por el estudio te chapaban las señoras sí, las señoras me querían hay una señora que hay un video que recorre que se saca se saca la ropa y queda en corpiño una cosa y a nosotros no nos pasa eso bueno, espero que no le pase espero que no le pase a Lizzie vos sabés que dijiste lo que me decía justo y me encanta porque estábamos yendo los dos para el mismo lugar te quería hablar un poquito de tu carrera de tu historia en la radio en la tele la verdad que Fernando es un grande es uno de los creadores de todo esto tanto en la radio como en la tele y hay otros colegas que vos siempre mencionás y que respetás muchísimo y quiero ir mostrando también y repasando porque tenemos algunas fotos para ir charlando sobre este tema uno es Juan Alberto Badía que vos siempre lo mencionás ¿qué es? ¿qué es Badía para los medios? ¿qué es Badía para vos? Alberto ha sido un creativo fenomenal un tipo que tuvo un enorme enorme respeto por los artistas y por los músicos a quienes nunca desamparó y a quien siempre les dio una estructura de lanzamiento y les permitió que se mostraran con las mayores garantías técnicas y el mayor cuidado estético que Juan Alberto ha tenido además ha sido gran tipo hincha de River como yo tenemos aventuras futbolísticas juntas en fin una gran una gran pérdida en lo humano y una gran pérdida para los medios otro otro hombre del cual también te he escuchado hablar miles de veces que es Carrizo también son todos próceres de la radio de la tele mirá lo que es ahí está la foto atrás Antonio fue genio antes del Google claro porque Antonio cualquier cosa que pasaba en la radio Antonio sabía de lo que hablaba y disertaba y eso cuando yo empecé a trabajar en Radio Rivadavia que fue cuando lo tengo más cerca y que hacíamos el pase curiosamente hacíamos el pase con Antonio yo no le ato los botines a Carrizo pero hacíamos el pase él hablando de Villega y yo de San Pedro nos tirábamos cualquier bolazo pero cualquier bolazo pero era muy divertido y Antonio Antonio me enseñó a que para trabajar en la radio uno tiene que cargar el disco rígido aunque no lo use y que todos los días tiene que aportar aportarse la mayor cantidad de datos y dejarlos archivados y un buen día te van a sacar de un apuro te van a sacar de un aprieto pero además te van a hacer lucir ante la audiencia y Antonio antes del Google era un verdadero genio en eso nosotros en esos años que te estoy hablando en la década del 70 no sabíamos algo y le decíamos al oyente mañana le cuento de qué se trata Antonio no esperaba hasta mañana lo decía en ese momento y nosotros íbamos a la biblioteca y volvíamos hoy clickeás y decís ah mira lo que tenía tal cosa es genial yo lo mostré al principio porque me encanta y me encanta que lo hayas traído también es ese pin que tenés vos ahí con un micrófono de radio ya lo vamos a por mostrarte con tranquilidad no hay problema ahí está qué es qué es ese pin qué significa por qué lo llevas siempre a todos lados mira tengo tengo tres cuatro pin tenía este otro de otro modelo mejor más moderno y otro modelo más antiguo y un cuarto que era el cacerola y un día se lo regalé a Cacho Fontana Cacho Fontana le mandamos un abrazo a Cacho le mandé le regalé el cacerola se lo regalé a Cacho porque también es mucho símbolo de la época totalmente pero una especie de identificación personal que tengo me gusta usar esto pero para vos la radio significa un montón de cosas el micrófono fue la herramienta que me permitió avanzar en la vida modelarme profesionalmente y modelarme humanamente también tengo 50 años de radio y prácticamente crecí en lo humano crecí al amparo de un micrófono así que de la misma manera que a lo mejor Di Stefano decía que tenía una pelota que le tenía y decía gracias vieja yo tengo un micrófono ¿y cómo ves los medios hoy? ¿te parece que han avanzado están mejor que antes o no? desde el punto de vista tecnológico los medios han avanzado hoy hay muchísimas facilidades de todo tipo ¿no? pero si vos me preguntás la radio la radio sigue siendo el desafío del hombre en el micrófono yo yo siempre digo disculpen que sea reiterativo pero no tengo otra mejor imagen se avanza se avanza pero la sopa se sigue tomando con cuchara y en la radio si vos no tenés un discurso atractivo si vos no manejás una empatía con el oyente si no decís la verdad o te aproximás a ella con frecuencia no vas a tener la consecuencia digamos de la audiencia que te puede seguir así que la radio obviamente tiene una tecnología fenomenal hay un montón de cosas hay elementos que la hacen muy atractiva llegás a cualquier lugar del mundo te sintonizan aplicaciones todo lo que vos quieras contribuyen al bienestar de la radio desde el punto de vista técnico pero después después sos vos escuchás a fulano o escuchás a sultano excelente me quedaría toda la vida hablando con Fernando de radio vamos a seguir hablando obviamente de esto en este tono hablamos mucho de política igual hay información Fioriti tiene las preguntas insólitas de la campaña las que te hacen en las encuestas capaz te tocó en la calle algún encuestador y te las hicieron si no te las vamos a estar contando acá y Lucía Fernando tiene información increíble que son los candidatos procesados y presos porque te pida para todo acá estás preso estás procesado sos candidato igual seguimos hablando con Fernando Bravo le voy a preguntar la radio o la tele que elige y le voy a preguntar por mi papá después de la pausa estamos acá estamos acá con Fernando Bravo pasándola bien un rato ahí está recordando cosas Fernando algunas publicidades de otra época y charlando un poquito de los medios de la tele y todo te pregunto Fer había quedado pendiente la radio o la tele que te gusta más son dos piernas que tuve para caminar tanto la tele como la radio pero yo mi primer sueño fue el locutor de radio así que la tele vino después y obviamente la aproveché mucho y me gustó mucho hacerla pero uno viste a veces los actores le preguntás che el teatro o la tele y los actores dicen mira yo me siento bien en el teatro porque es la madre y la radio ha sido la madre de todos aquellos que aspiramos a la comunicación la tele bueno vino me divertí mucho hice cosas que me desarmaron ¿extrañás? ¿cómo? ¿extrañás la tele? no, no, no no la extraño no la extraño porque creo no la extraño porque no tengo ningún proyecto que me subyugue a lo mejor si viene algún proyecto que me subyugue bueno podría estar pero estoy muy cómodo en la radio muy tranquilo y tengo cuatro horas de aire y me alcanza para decir lo que tengo ganas está buenísimo redes sociales ahora que dijiste eso no, no, no manejo cero no mirás no te metes nada no, no, no para nada tus cuatro horas de aire no, no sí es mi exposición y es el lugar donde yo me siento contenido tranquilo me siento me siento bien me siento bien me siento arropado me siento respaldado tengo trabajo en una empresa que me respalda y estoy muy cómodo y me siento acompañado también por mis compañeros nosotros tenemos en este programa una sección que se llama caro seca donde a la gente le vamos a elegir entre dos opciones no te lo vamos a hacer porque estamos casi sin tiempo pero hay una es una maldad pero yo tenía ganas de hacerla quiero hacer no sé si va a aparecer detrás mío las dos opciones Tete Custarón o Alfredo Leuco qué maldad bien es un gran dilema es un gran dilema bueno me quedo me quedo con Tete me parece muy bien te quedas con Tete a ver un poquito de los dos es muy difícil es muy difícil porque los dos me enriquecieron con Tete hicimos un programa inolvidable pero teníamos una amistad que viene de la década del 70 primer desfile de modas que hace Tete en la casa del mar en la plata yo soy el animador y Tete bueno nada una compañera fenomenal una chica muy leal y además dentro de su gran gran dimensión como manequén una mujer fenomenal desde el punto de vista de la comunicación y del compañerismo y además siempre fuimos amigos y llevar esa amistad a la tele fue bárbaro y mucho más linda que mi viejo además también eso está claro sobre todo después que se le cayó el pelo a tu viejo y tu viejo me ayudó a crecer profesionalmente Alfredo fue un tipo que seguí y sigo es como un faro para mí su pensamiento es realmente como un faro para mí y coincido en un porcentaje altísimo por no decirte en su totalidad porque a veces cuando habla de boca no coincido pero coincido en su totalidad y obviamente me pareció bárbaro que después de tantos años de estar juntos un día tuviese la oportunidad de tener una independencia radial y la tuviese y me alegra mucho de que le pase lo que le pasa Fer te quiero mucho te admiro mucho sos un gran maestro para todos gracias gracias por haber venido a hacer algunas cosas después de la pausa dale por favor muy bien tengo mis manos al ganador de la noche y es ya somos grandes todo noticias buenos aires nos recibimos con un fuerte aplauso Federico Pinedo entrega bueno ahí está señores el momento en el que recibíamos el premio por este programa y con Fede Ortega bueno lo decíamos ahí en el escenario a Jorge, a Chacho, a Loro, a Martín, a Alfonso a Roberto, a Lucía, a Marcela, a Santi a todos acá está el premio acá está el FUN TV lo estábamos viendo era imposible para el director engancharlo nada simplemente muchas gracias es un orgullo que en el primer año del programa ya tengamos una distinción y tan linda como esta así que gracias a la gente de FUN TV gracias a vos por estar del otro lado gracias Fue y Sabor por la comida para el equipo se quedan en TN atención eh se viene la rosca así que cita obligada nosotros nos vemos el jueves que viene chau 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 chau